hola qué tal docentes bienvenidos a este vídeo tutorial para los que están haciendo el diplomado de competencias digitales e innovación docente aquí tenemos la actividad práctica del módulo número 2 específicamente vamos a estar enseñando el punto número 5 aquí donde dice que desde el recurso tareas cree una actividad práctica para su grupo o sea para su grupo para su equipo que usted creó previamente verla utilice la opción agregar criterio de evaluación para establecer una rúbrica sea que vamos a hacer una tarea y a esa tarea le vamos a hacer una rúbrica en este vídeo estarán enseñando en este punto específicamente a los otros deberá ya usted es saberlo simplemente me voy a enfocar en este punto número 5 entonces recuerde vamos a tarea y agregamos una tarea luego una rúbrica entonces vamos al equipo que hemos creado aquí con otra de equipos aquí van a salir todos los equipos que te han creado yo cree este equipo le doy un clic entonces que hago me voy a donde dice tareas y luego le voy a dar aquí donde dice crear crear nueva tarea nueva tarea es algo nuevo que vamos a hacer entonces aquí está vamos a escribir el nombre que usted quiera yo voy a poner aquí tarea que se yo voy a decir tarea número 2 bien entonces estamos aquí aquí tengo la tarea pongo el título tarea número 2 aquí voy a poner las especificaciones las instrucciones que es lo que yo quiero que me haga con esa tarea entonces todo va a depender de lo que usted quiera hacer por ejemplo si tengo que quiere que le escriba un ensayo escribir un ensayo de tal tema verdad usted simplemente escribe eso aquí escribir un ensayo de dos párrafos por ejemplo que se dio cuántos caracteres yo cuántas palabras todo depende de lo que usted quiera vale entonces usted le va a dar aquí a nuevo y le va a poner un documento de word ensayo listo mira que fíjese aquí dice los alumnos no pueden editar eso es para cuando te quieras subir un documento que tenga especificaciones de cómo hacer las cosas pero de lo que quiere que yo escriba un ensayo en ese documento de word entonces te dice los los alumnos editan su propia copia ahí cuando ellos vean esa tarea ellos van a entrar le van a dar clic y tienen que escribir su ensayo ahí mismo se guarda y usted luego viene y lo ve y lo va a calificar la entonces aquí te le escribe las instrucciones de lo que van a hacer si ya usted tiene por ejemplo usted quiere hacer una tarea donde diga por ejemplo leer el siguiente texto y responder las preguntas la eso te lo tienen un documento de word ya está hecho listo entonces te viene en vez de hacer esta como decimos vamos a quitar entonces te viene aquí donde dice adjuntar entonces que quiera juntar cargar desde este dispositivo entonces te vas a buscar un documento word y le da abrir que contenga ese texto con las preguntas para que ella mismo lo conteste y se la va a juntar esa es la diferencia entre aquí es de juntar a adjuntar y nuevo verdad entonces aquí donde dice agregar criterio de evaluación aquí es donde vamos a hacer la rúbrica porque ya tenga la tarea otra edad aquí y aquí tenemos crear criterio de evaluación desde cero o crear criterio de evaluación con ya con la inteligencia artificial le damos aquí y aquí pone rúbica por ejemplo rúbica 1 publicado el nombre que usted quiera en español que quieres evaluar en este criterio no se te escribe una rúbrica para evaluar la comprensión oral perdón comprensión escrita de los estudiantes por ejemplo le doy siguiente el nivel del grado en qué grado si es primaria que estoy trabajando si es bachillerato usted decide escala de criterio de evaluación sobresaliente bien suficiente insuficiente qué concepto evaluarán este en este criterio comprensión del contenido y organización de las ideas por ejemplo y calidad de expresión un ejemplo depende lo que usted vaya a hacer si es un ensayo que yo van a hacer si es leer comprender el contenido verdad si si ella lee un texto y responder a la pregunta entonces claramente claridad de expresión no va todo depende de lo que usted vaya a hacer o si usted quiere agregar su nuevo criterio lo pone aquí luego igual a la edad crear criterio de evaluación con ella y aquí en segundo vas a saber voy a poner punto para que tenga punto bien ok entonces aquí tengo comprensión del contenido la sobresaliente bien suficiente y suficiente si quiero agregar un nuevo nivel lo pongo aquí hasta ahora tengo estos cuatro aquí tengo entonces si que los criterios de evaluación comprensión de contenido organización de las ideas si quiero agregar un nuevo criterio lo voy aquí luego le doy adjuntar y ahí está esa rúbica y él y esta tarea está valorada en 100 puntos un alto lo valora en lo que usted quiere 50 20 de algo que usted quiera que la palabra de 100 entonces ya de poco te tenga eso te le da asignar yo no lo voy a asignar porque no quiero que se me refleje en mi equipo recuerdo y eso es todo ese es el paso número 5 para poder crear una tarea y luego una rúbrica para esa tarea si tiene alguna pregunta me dejan saber en los comentarios hasta la próxima